Una más Jim Santos H.A.M. es el arquitecto Mírala como se siente Ay que se siente caliente Mírala como se siente Ay que se siente caliente La dieta esta buena Es pa' beber y pa' bailar Dime si tu estas soltera Yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila Esta noche vamos a rumbiar Juega ti prende mi cambera La disco esta reventa J.S.A.M. Un chupito pa' aquí Un chupito pa' allá Para la noche es así No para de bailar Una chica fácil A la hora de hablar Me tiene crecí Con su flow sin igual Dime mano Que tu quieres ahora Estás soltera Vamos a darle a toda Prende ya que se nos van las horas Tú y yo en esa vaina loca Se siente caliente Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Tú y yo bebé Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Tú y yo bebé Mírala como se siente Ay que se siente caliente Ay que se siente caliente Mírala como se siente Ay que se siente caliente La vida está buena Es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera Yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila Esta noche vamos a rumbiar Dime si tú estás soltera Yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila Esta noche vamos a rumbiar Pégate y prende en candela La disco está a reventar La vida está buena Es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera Yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila Esta noche vamos a rumbiar Pégate y prende en candela La disco está a reventar Nos fuimos caliente Nos fuimos caliente Ay cógelo Nos fuimos caliente Nos fuimos caliente Sí, 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 síguelo Sí, 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 síguelo Doble Music